Aquel lugar Donde nos vimos Solos tu y yo Recuerdos Tan bonitos Era tu pelo, tu boca Tu instinto de amarte De tenerte Entre mis brazos De llenarte de amor Regalarte La paz Hoy recuerdo ese día Fue inusual De mi mano Un anillo Acabado de comparar Pero alto cruzar Un auto Veloz Y en ese lugar A mi chica Se llevó Como duele Como duele Me duele tanto Esta soledad La tristeza Me esta matando Duele, duele Duele tanto Fue tu partida Amor No logre a tiempo De decirte amor Cuanto te amo Que soledad Siente mi alma Cuando la otra Vida se va Como duele Como duele Duele tanto Alma, vida y corazón Rota Sin mil pedazos Ay corazón Ay corazón Donde quiera que estés Quiero que sepas Como duele perder un amor Me haces tanta falta No sé vivir sin ti Te amo Te amo Que sola, solita Se quedó mi alma Ese vacío Y esta pobre soledad Ay, ay, ay Duele, duele Mi corazón Te voy a amar Por los siglos De los siglos No te voy a olvidar Ay, ay, ay Duele, duele Duele, duele, duele Duele, duele Perderte amor Mi vida como duele Duele, duele, duele Ay, ay, ay Ay, ay, ay Duele, duele, duele Ay, ay, ay Duele, duele, ay Claro que duele perder un amor que tú tanto quieres.